Hola a todos. Muy buenas tardes. Hoy comenzamos una nueva actividad en nuestro tercer coloquio de poesía chilena en dictadura y post dictadura, organizado por estudiantes y egresados de los programas de poesía en literatura de la Universidad de Chile, tanto magíster como doctorado en literatura. Apoyado por la Facultad de Filosofía y Humanidades en todas sus redes y con el apoyo institucional de ellos. Así que les agradecemos en nombre de la comisión organizadora, a ustedes como espectadores y a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. En este contexto de pandemia, no es así, ocupamos estas plataformas virtuales y eso nos permite también tener invitados que se encuentran en otras latitudes del mundo. Hoy precisamente, bueno en mi caso yo soy egresado de la licenciatura en lengua y literatura inglesa de la Universidad de Chile y también soy magíster de literatura en la Universidad de Chile, pero ahora me encuentro estudiando un doctorado en literatura inglesa en la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos. Es así que sigo, formo parte de la comisión organizadora del coloquio y ahora tenemos también la oportunidad de tener un conversatorio, seguir con esta línea de investigación y de exploración con nuestro siguiente invitado también de Estados Unidos. Hoy día conversaremos, esta fue una línea que comenzamos en nuestro primer coloquio, el 2018, en poesía y traducción tuvimos como invitados a Kurt Foltz y a Rodrigo Lavarría y ahora en este tercer coloquio también continuamos con esa línea de producción e investigación. Yo también soy poeta y traductor y por eso también voy a facilitar esta conversación con David Branson, quien es nacido en 1994, es estudiante del Master of Fine Arts, MFA de la Universidad de Arkansas, con especialidad en poesía y traducción. El vincario de la Sturgis International Fellowship pasó ocho meses en Santiago de Chile durante la crisis social 2019-2020, donde compiló y tradujo los poemas de 17 poetas de Venezuela residentes en Chile. Trabaja como editor de la sección de poesía traducida a la revista de Arkansas International, del programa de escritura creativa y traducción también de la Universidad de Arkansas. Algunos de sus poemas fueron publicados en la revista Manoa, A Pacific Journal of International Writing, en su número especial sobre la tiranía, esto del 2020. Sus traducciones de poemas del español al inglés han sido publicadas en la revista Nashville Review y algunos de sus poemas traducidos al español fueron publicados en la revista chileno-venezolana Los Poetas del Cinco. Es editor y compilador de una antología de poetas venezolanos, venezolanas, migrantes en Chile, que será publicada por la editorial chilena Libros del Amanecer. David ha trabajado también como chef para el retiro poético de verano, organizado por la Open Mouth Reading Series de Fayetteville, Arkansas, Estados Unidos. Así que desde Virginia tenemos a David Branson y yo acá desde Madison, Wisconsin. Bienvenido David. Gracias y gracias por la introducción Diego. Qué bien David. Quería comentarte primero un poco para que conversemos sobre la poesía y la traducción, primero por tu programa de magíster en escritura creativa en la Universidad de Arkansas, porque es un magíster que no solo convoca la poesía, sino que también la traducción, que son reducidos los números de magíster que encontramos en traducción literaria. Sí, claro. Básicamente tengo buena suerte y sí, es un programa súper distinto porque no hay muchos programas de traducción literaria en los Estados Unidos. Hay un programa en la Universidad de Iowa y creo que hay un programa en Rochester, New York, pero no hay muchos. Y básicamente apliqué a este programa porque un poeta que me encanta se llama Frank Stanford y él es básicamente un poeta sureño, un poquito en el estilo de William Faulkner en términos de sus asuntos y cosas. Y básicamente me encanta su obra, entonces quería participar en su comunidad de la escritora en Arkansas y afortunadamente Arkansas también tiene un programa de traducción y fue más o menos un accidente porque había aplicado a como 10, más que 10 programas distintos y solamente recibió una aceptación de Arkansas, pero fue perfecto porque podría estudiar el legado de este poeta que me encanta y también tenía la oportunidad de aprender más sobre la traducción. Sí, había estudiado un poquito de español en Virginia Commonwealth University en Virginia, pero empecé de aprender más y más y estudiar más la traducción durante mi estancia allá. Y sí, básicamente es mi relación con Arkansas. Ah, entiendo. Y también, ¿ha sido el único idioma que has estudiado o también traduces en otros idiomas? Ah, solamente español. Solamente español. Solamente español. Sí, me gustaría aprender más en el futuro, pero ahora estoy bien ocupado con español. Ah, sí, entiendo. Y hay tantas cosas para aprender y tantos poetas para encontrar, entonces estoy súper contento con español para ahora. Exactamente. Y también has trabajado, o sea, estás trabajando también como editor, compilador, y aprovechando distintas instancias de tu programa. Yo lo conozco personalmente en Wisconsin porque los profesores también me habían dicho que el de Arkansas era el mejor programa de traducción. Ah, ¿en serio? Sí. Y también tuvimos la otra vez la participación de Jeffrey, que también es uno de tus profesores acá en la universidad, y que también nos habló un poco de la traducción del italiano al inglés y también sus semejanzas con el español. Claro. Claro. Y sí, de hecho, ya aprendí sobre tu profesora con su colección de poesía de Uruguay, de hecho, América Invertida creo que se llama. Exactamente, sí. Sí, me gustaría conocer más sobre tu experiencia en Madison, Wisconsin, y tus estudios también. Gracias. Bueno, yo decidí un poco este doctorado en literatura inglesa porque también me formé en literatura inglesa, en romanticismo británico, pero este programa me daba la oportunidad de seguir un poco la carrera como de literatura comparada, porque puedo tomar un minor en literatura en literatura latinoamericana, y también podía tomar ramos en el MFA, en el Magíster en Escritura Creativa. Entonces, me ha tocado también tomar cursos de poesía en inglés, yo escribo en español y la tengo que traducir a, o me traducen los poemas al inglés, pero también he tenido que hacer ejercicios de traducción. Así que ha sido una experiencia también muy motivante en ese sentido, donde puedo hacer tanto el trabajo académico como el trabajo creativo. Claro. Sí, siempre es un equilibrio entre el praxis, la diversión y el arte. Exactamente, exactamente. Y precisamente yo creo que es interesante ahora movernos un poco al tema. Nuestro conversatorio se llama Entre dos orillas porque estamos también usando la metáfora un poco de la orilla y las diversas lenguas, ¿no es cierto? Y entre ellos, nosotros todos traducimos en inglés y en español. Y tenemos que recordar que estas son lenguas que provienen de familias diferentes de lenguas. Exacto. La expresa de la lengua germánica y la lengua española de la lengua romance. Entonces quería consultarte un poco de los límites y cruces entre estas lenguas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con estas dos lenguas y los problemas que existen a través de la traducción? Ya vamos a tener más tiempo de ejemplificar estos problemas, pero me gustaría saber cómo estos acercamientos frente a estas lenguas. Claro, absolutamente. Sí, es como cualquier idioma siempre hay límites de la gramática, la sintaxis, todas esas cosas. Pero también, especialmente en términos de la poesía, límites pueden liberar un poquito también porque pueden dar forma, pueden dar líneas para seguir. Y en mi experiencia, el proceso de traducir ha sido un proceso de aprender cómo adaptar la gramática español hacia la gramática del inglés. Y hay como las cosas más obvias, por ejemplo, como Diego había dicho, es como español es un idioma romántico. Y por eso la sintaxis es más fluida. Hay más como sonidos lindos, como más consonantes y cosas. Y es una sintaxis más larga también. Pero inglés, por ejemplo, tiene una sintaxis más corta, con más compresión. Y siempre es algo difícil y divertido en el mismo tiempo para ver los cambios en la sintaxis. Es como, tengo esta línea larga y no puede ser tan larga en inglés porque no es natural en mi idioma. Entonces, tengo que hacer algo para hacer más corta la línea, pero mantener la música. Y eso es como, probablemente el aspecto favorito. Mi aspecto favorito es como difícil, pero me siento genial después de como pensar en una línea por dos días y de repente está como, aquí está la palabra. Interesante porque tu aproximación parece, por lo que me conversas, es tu preocupación está mucho por el lado de la sintaxis. O sea, las diferencias sintácticas o gramaticales entre el español y el inglés. Pensando que el inglés es una lengua, claro, que tiene una estructura de la oración más simple, sujeto, predicado, objeto, sujeto, verbo, objeto, que parece ser más rígida en cierto sentido. En el español podemos colocar como adverbios antes y sigue sonando natural. Mientras que en el inglés, el orden gramatical parece ser importante a la hora de producir un ritmo natural. Exacto. Sí, es como, no se puede mantener exactamente como la sintaxis del español o la orden de las palabras porque puede ser, no sé, puede ser raro en inglés. Y realmente creo que el español es un idioma un poquito más complejo que inglés en términos de como los modos diferentes y como si hay una gramática más compleja que inglés y adaptarlo es difícil a veces. Y a nivel, por ejemplo, de sonidos o a nivel fonético, ¿cómo te enfrentas frente a esas diferencias y similitudes? Por ejemplo, no sé, poetas que utilizan más la rima o la asonancia o las aliteraciones, la repetición, ¿no es cierto?, de las vocales o de las consonantes. ¿Cómo enfrentas esas repeticiones acústicas en tu tarea de traducción? ¿Te centras en ella o más bien en la sintaxis? ¿Cómo es tu relación? Es como, siempre hay, en cada poema hay muchas características distintas y básicamente me gusta ver las características más importantes y me gusta ver cómo están funcionando en el poema. Y, por ejemplo, un poema que tiene tantísima aliteración para hacer una traducción buena, creo que debería replicar la aliteración en algún sentido en mi traducción. Y, obviamente, no es posible para hacerlo exactamente, entonces a veces me gusta ver oportunidades para básicamente imponer mi propia aliteración en otras partes del poema. Por ejemplo, si hay aliteración fuerte en la primera línea y no es posible en inglés, quizás podría incluir aliteración en la tercera línea, la tercera línea, si tengo una oportunidad allá. Entonces, sí, es como, no sé, básicamente un proceso de mantener alguna forma de equilibrio entre el inglés y el español. Y, sí, ¿cómo está tu experiencia con tus traducciones? Creo que es algo similar en el sentido de que me interesa mucho la flexibilidad del español desde su sintaxis, pero también me gusta la compresión que tiene el inglés. Entonces, siempre busco un equilibrio entre ambas formas. Creo que soy un poeta y un traductor más de la línea como sintáctica o semántica, más que de la línea como acústica o fonética. Y creo que tiene que ver más bien con un... Yo disfruto mucho la poesía que tiende más a lo sonoro, pero tiene que ver más bien con una... Yo creo que como empecé leyendo en inglés, mi primer impacto fue con las palabras usadas, cómo se construían las imágenes y con la sintaxis. Empezar a descubrir el sonido de otra lengua, creo que fue un periodo posterior. Entonces, mi interés primario siempre fue más como el carácter como de la imagen o de la sintaxis, cómo poder trasladarla en la traducción, ¿no es cierto? Al idioma español o si lo hago al otro... de la otra forma, o sea, del inglés al español y del español al inglés. Y lo que sí creo que es algo interesante y te lo quería comentar y consultar es respecto a las elecciones de las palabras y respecto a las palabras propias de, no sé, el español de Chile o Estados Unidos, por ejemplo, que es una zona que tiene distintas tradiciones culturales que se están superponiendo, que están coexistiendo. El norte, el norte, el medio oeste, el sur, y más allá también los pueblos indígenas, tradición hispana, afrodescendientes, etc. ¿Cómo resuelves o vas utilizando, no es cierto, estas palabras propias o locuciones propias de diferentes zonas geográficas o regiones culturales? Sí, es una pregunta excelente. Es algo súper difícil y en este sentido siempre hay algo que está perdido en la traducción porque realmente no es completamente posible para replicar el acento chileno en inglés. No existe. No existe. Y entonces, ¿por qué no existe? Es como, en un cierto modo, no es justo para imponer como el inglés estándar porque no es como el español estándar. Pero también no puedes como reemplazar una cultura de otra cultura. Sí, es como un acento más como de la calle en Chile. Yo no me siento bien para elegir como un acento auditorio de la calle de los Estados Unidos para replicar esto. Entonces, a veces, regresando a la sintaxis, me gusta hacer cosas con la línea para desestabilizar como el inglés un poquito para ponerlo un poquito como el otro, pero no demasiado que parece como una traducción mala o algo así. Y un proceso de hacer eso es como, no sé, es como a veces me siento que tengo que encontrar como una voz diferente para cada poeta diferente para utilizar durante el proceso de hacer la traducción. Y sí, puede cambiar caso a caso porque como los dialectos son tan diversos y tan complejos. Y sí, realmente no hay una respuesta fácil para eso. Y siempre es como algo para considerar y experimentar. Sí, ¿cuál es tu experiencia? Porque hay dialectos diversos de inglés también, obviamente. Me ha pasado más en el caso estudiando un poco acá con ciertos conceptos, ahora me voy un poco más al plano como académico o de los estudios literarios. En el sentido de que hay muchos conceptos del español o maneras de argumentar que son propias de la tradición hispana y latinoamericana que en el caso inglés o en el caso inglés o en el caso de la academia norteamericana no funcionan. Entonces ahí también hay un proceso de traducción en el sentido de que, ¿qué se hace? ¿Se adapta? ¿Se asimila a un tema? O simplemente sigue, o también sigue utilizando la tradición hispana y latinoamericana de los estudios literarios en su misma producción de ensayo. Y eso ha sido interesante en el sentido de que, como tú decías, la oración en español es más extensa y la oración en inglés es más breve. Y los estudios tienden a ser más breves, más directos, más claros, mientras que en el español a veces un grado de ambivalencia en el texto lo va enriqueciendo. Mientras que en el caso del inglés, en los artículos, parece que ese caso no es tan notorio como en el caso hispano y latinoamericano. Claro. Y también te quería consultar respecto a la poesía y la traducción, pero ahora volcarnos un poco a la literatura y la traducción, o los estudios literarios y la traducción. Por ejemplo, hay textos que son importantes en la tradición latinoamericana, que no han sido traducidos al inglés, y viceversa. ¿Cuál crees que es como el rol público que pueden jugar estas traducciones para los estudios literarios, por ejemplo? Para la crítica literaria, para el trabajo de la traducción también. Claro. Es como los textos. Lo siento, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, 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 sorry. No, un poco estaba pensando en el sentido de los, por ejemplo, libros sobre teoría de la poesía, teoría de la lírica, que está en inglés, pero no está en español. Oh, claro. Y el rol del traductor de ser un mediador para que también los estudios literarios vayan reformándose y vayan cambiando en los distintos países. Claro, de hecho, creo que tenemos un rollo súper importante, porque creo que en ambos, los Estados Unidos y la literatura inglesa en general, y la literatura espanol, tiene influencia fuerte de la traducción desde el principio. Por ejemplo, en el caso de la literatura espanol, durante cuando España era una parte del Imperio Moro, hubo como tantos poemas geniales escritos en árabe, en Andalucía, por ejemplo, y durante la generación de García Lorca, por ejemplo, ellos estaban redescubriendo esos poemas y incorporando los estilos, las imágenes de los poemas árabes en español y básicamente fue un cambio súper fuerte en la historia de la literatura. Y algo súper parecido pasó en la literatura inglesa con Ezra Pound, a pesar de sus problemas graves, pero sí, con sus traducciones de Lipo y otros poetas chinos. Básicamente hubo un proceso de entregar cosas que realmente no eran usados en inglés, como un foco en la imagen, el sonido y eso, y de repente el modernismo cambió para siempre. Y eso, en ambos casos, eso es gracias a la traducción y creo que siempre tenemos que encontrar cosas diferentes y interesantes para reenforzar y crecer la literatura de nuestros propios países, básicamente. Exactamente, y justo apuntaste a un problema de la traducción, que era, por ejemplo, conceptos literarios. Ezra Pound, en la Academia Angloamericana, es pensado como un modernista, ¿no es cierto? Modernismo, viene del modernismo. Pero en el cambio, en la Academia Hispana y Latinoamericana, el modernismo es un movimiento que viene antes de las vanguardias. Es decir, antes del modernismo americano y europeo. Entonces, ahí también hay una cuestión del problema de la traducción, que tiene que ver también con tradiciones culturales y literarias que son diferentes. Y en el caso también de Latinoamérica, si pensamos en el rol de Whitman en Hispanoamérica, que ha sido muy influyente, mientras que, a pesar de que hay muchas traducciones de Emily Dickinson, su figura y su poesía se ha leído más el último tiempo más que anteriormente. La traducción jugó un papel muy importante en esa invisibilización al principio, y ahora en esa apertura que se está leyendo mucho más. Siendo que es una poeta que en Estados Unidos es una poeta totalmente canónica, y que está en la primera línea de la traducción norteamericana. Sí. Eso es bien interesante también porque, de hecho, Emily Dickinson siempre ha sido un sujeto de revaluación en los Estados Unidos porque su poesía era tan genial, pero tan rara en su sintaxis, sus rayos en las líneas, en sus imágenes que la generación, su generación no entendía. Y básicamente hubo ediciones por la mitad del siglo XX, que básicamente no hubo reales, hubo como reescriptores de sus poemas para hacerlos más fáciles. Entonces, probablemente es bueno que Emily Dickinson no había llegado a Latinoamérica hasta como más reciente porque necesitábamos sentarnos con su poesía por como un siglo para empezar de entenderlo. Sí. Es interesante. Y me encantaría leer las traducciones de ella porque me parece súper difícil para hacer. Sí. No, son bastante difíciles. Yo generalmente no quedo conforme leyendo la traducción. Generalmente ha sido bien difícil. Hay una edición de Enrique Vinter y Verónica Sondek, chileno, creo que de Rodrigo Lavarría también, que hacen en conjunto una edición de algunos poemas de Dickinson. Es interesante. Sí. Sí. Creo que otro ejemplo es como el legado de Gabriela Mistral. Es tan fuerte en Chile y en Latinoamérica en general, pero ella no es conocida en los Estados Unidos. Hay algunas traducciones de ella, pero no tantas. Y sí, es como Pablo Neruda está súper bien conocido. Demasiado a veces. Y Gabriela Mistral es como desconocida. Claro. Ahí justamente hay un problema en la traducción porque el uso de arcaísmo o de las estructuras métricas de Mistral y de Darío. Darío, Rubén Darío, tampoco es muy leído en Estados Unidos. Hay pocas traducciones al inglés y son poetas más difíciles de traducir justamente. Sí. Interesante ver esos vasos comunicantes en las Américas, entre el norte y el sur. Exactamente. Y es como el trabajo, como nuestro trabajo como traductor es para arreglar esto. Exactamente. Exactamente. Y ahora precisamente vamos a otro bloque que ya es tu proyecto respecto a la antología de poesía venezolana en Chile. O poesía de venezolanos residentes en Chile. Cuéntame un poco tus intereses, la descripción de este proyecto, cuáles fueron tus motivos fundamentales y la relación que viste entre política y poesía, que es una de nuestras líneas importantes a lo largo de nuestro coloquio. Claro. Mi relación con mi proyecto es similar a veces de mi relación con traducción, en que era más o menos un accidente súper bacán. Porque, no sé, estaba hablando con una compañera en Arkansas y básicamente ella había vivido en Chile un rato y solamente quería viajar. Estaba pensando en viajar a Perú o Colombia o Chile o Argentina, pero después de hablar con ella fue como, Chile me parece genial. Y ella tenía una amiga poeta venezolana en Chile y nos pusimos en contacto, básicamente. Ella se llama Marta Soho, que todavía es una buena amiga. Y conocí a Marta y teníamos una conversación increíble sobre la poesía, la situación de Venezuela. Y después de conocerle, recibí invitaciones para leer contigo en librería de proyección. Y asistí a un taller de Nelson y fui a La Sebastiana en Valparaíso, donde conocí a Sara Viloria y Glad Mendia. Y básicamente fue como, Dios mío, hay tantos poetas venezolanos aquí y no hay mucha representación. Y esta ola de migrantes y migrantes poetas está básicamente desconocida en los Estados Unidos. Y de repente di cuenta que hubo como un movimiento de la literatura súper importante pasando en frente de mis ojos que encontré en accidente, básicamente. Y sí, básicamente antes de irme de mi primer viaje a Chile como turista, hablé más con Marta y Sara. Y decidimos que deberíamos hacer una antología de poetas venezolanos en Chile. Y obviamente hay un aspecto político también porque en los discursos de migración, especialmente de países como Venezuela o Siria, o como las migraciones más grandes en el mundo ahora, es fácil para hacer estadísticas de las vidas humanas de individuales. Y creo que hay algún peligro en eso porque cada persona tiene como sus historias, sus deseos, sus sueños, sus perdidos y todas estas cosas. Y no sé, no sé, las estadísticas sacan el poder un poquito de estas cosas. Y me pienso mucho en, pienso mucho en como Wiesla Zimborska. ¿Conoces la poeta Zimborska? Sí. Sí, es como... Sí. Sí, exacto. Es como siempre su poesía está contra de hacer estadísticas de gente y para mostrar la humanidad a pesar de situaciones duras. Y básicamente quiero intentar eso con el proyecto de la antología porque sí, es algo importante y quiero usar mi posición como traductor y poeta para amplificar las voces y las historias de estos poetas. Y también es algo, you know, es algo contra las dictaduras también, si sean Pinochet o Maduro o lo que está pasando en los Estados Unidos ahora. Entonces hay, por eso hay un aspecto de resistencia también por participar en un proyecto así. Y sí, básicamente es mi relación con estas cosas. Excelente. Mucha idea. Y esta antología es también tu proyecto final en la Universidad de Arkansas? Básicamente. Estoy haciendo dos proyectos finales, de hecho, mi propio pulmario y esta antología. Y estoy en... Tengo un problema bueno en que tengo ambas demasiadas traducciones y demasiados poemas para hacer dos libros enteros. Entonces estoy focando en algunas de las traducciones y algunas de mis poemas, pero últimamente quiero publicar dos libros. Ah, excelente. Excelente. Y un poco yo creo que esta es una línea importante dentro del coloquio también, pensando la poesía, ¿no es cierto?, de los migrantes en Chile o de los residentes, en Chile es de otras nacionalidades. Creo que también se ha demostrado una línea importante y que va a ser muy importante también, no tanto en la escena local literaria chilena, sino también en los estudios literarios de lo que consideramos poesía chilena. Entonces tu trabajo precisamente permite enfocar otra línea dentro de este continente poético escrito, ¿no es cierto?, en Chile. Si quieres, podríamos revisar una de tus traducciones y también que nos cuentes ahí los problemas de traducción y cómo fuiste resolviéndolos a través de este poema. Lo voy a... Perfecto. Y permiso, tengo que encontrar mi cargador brevemente porque mi computadora está abajo. Regreso en dos minutos. Permiso. Perfecto. Vamos a, por mientras, a colocar el texto. Se llama Venceremos y lo tenemos acá en inglés y en español. Y comentarle a los que están llegando a esta transmisión, que estamos en una de las actividades del tercer coloquio de poesía chilena, en dictadura y postdictadura, que es organizado por estudiantes y egresados de los programas de posgrado de la Universidad de Chile, en literatura, el magíster y el doctorado, y que tenemos actividades durante todo el mes de octubre. Entre ellas, próximamente tendremos el video del poeta y payador Hugo González este jueves 15 y tendremos el conversatorio sobre educación poética temprana con Alejandra del Río y Francisca Santiballes el miércoles 21. Ya. También tendremos en las redes sociales diferentes videos de lecturas poéticas. Ya tenemos uno de Marta Villar y de la poeta Rosavete Muñoz. Y la semana pasada, ¿no es cierto?, tuvimos el inicio de este coloquio con la conferencia inaugural de la profesora Alicia Salomone. Así que ahora continuamos, ¿no es cierto?, con este conversatorio con David Branson y vemos ahora este poema, Venceremos, ¿no es cierto, David? Sí. Su nombre no está en el poema, pero el poema es escrito por Sara Viloria, una de las poetas venezolanas que yo he estado traduciendo. Y de hecho, su poema, Venceremos, es uno de mis poemas favoritos en cualquier idioma. Entonces, realmente fue un honor traducir este poema. Cuéntanos, ¿qué sección te gustaría que comentáramos en este conversatorio? Podemos empezar con el título. Perfecto. Porque creo que habíamos hablado sobre la dificilidad con contextos culturales diferentes. Y venceremos, obviamente en Chile y Venezuela, venceremos. Está bien conocido como Patria o Muerte, venceremos. Sí, podría ser equivocado, pero creo que empezó el dicho durante la presidencia de Salvador Allende, ¿no? Me parece, sí. Sí, pero realmente eso no está conocido en los Estados Unidos. Entonces, venceremos, falta el contexto que los lectores en ambos, Chile y Venezuela, tienen antes de leer. Y, no sé, es como, el título es algo tan específico que realmente no quiero cambiarlo. Entonces, elegí para poner el título entero como el subtítulo, básicamente, porque a veces no me gustan las notas de pie, porque es como, no sé, es como, imagínate como una pintora con una nota escrita sobre la pintora. Me siento así a veces, no siempre, pero a veces. Entonces, un subtítulo creo que da información suficiente para enseñar el dicho a mis lectores estadounidenses. Pero, si ellos quieren aprender más, ellos pueden buscar el dicho en Google o algo así y aprender más sobre eso. Pero, sí, básicamente, había pensado en varias cosas, pero creo que eso es lo más eficiente en términos de presentar el contexto cultural sin usar una nota de pie. Excelente. Gracias, Jorge. ¿Qué te parece si leemos la primera estrofa? Yo la leo en español, tú la lees en inglés, y de ahí continuamos con la lectura para que la audiencia escuche las diferencias como lingüística y poética entre estos dos poemas. ¿Te parece? Me parece ingeniería. Voy a leer la primera estrofa. Dice, me inscribí al Partido Socialista a los 16 años. Quiero decir, viví el florecer de un estado fallido antes de perder la virginidad. Regamos los votos con nuestras voces. La revolución era nuestra cara de frente al sticker del Che que el abuelo puso junto al retrovisor como un acto poético. Eso fue antes del secuestro. Pero, ¿quiénes éramos nosotros? En inglés, I joined the Socialist Party at 16. That is, I lived through the flowering of a failed state before losing my virginity. We watered the votes with our voices. The revolution was our face in front of the Che sticker that Grandpa stuck on the rearview mirror as a poetic act. That was before he was held hostage. But who were we? Excelente. Muy, muy buena traducción. Gracias. Sí, si bajamos. Acá tú tenías un poema extenso. Tenías estos pasajes marcados, David. ¿Qué te gustaría comentarnos? Claro. Y tengo una pregunta para ti. ¿Conoces al cantante Simón Díaz? Sí, no. 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 Ok. Eso es interesante porque eso es como una confirmación de nuestra conversación anterior sobre las diferencias en las culturas entre Chile y Venezuela también. Porque las letras aquí, sábana, mañana, cuando me vaya, te quedarás tan solita. Son letras del músico Simón Díaz. Y yo he escuchado su música después de leer este poema como una parte de mi investigación y él es genial, pero sí, no había conocido su música antes. Entonces, las letras me presentó un problema súper distinto. Es como podría haber traducido las letras, pero de repente las letras no son las letras de la canción porque Simón Díaz no está cantando en inglés. Pero yo podría poner las letras en español y perder los lectores estadounidenses porque de repente ellos podrían decir, ¿por qué hay dos líneas en español todavía sin contexto o cualquier cosa? Entonces, hable con un profesor y hable con un grupo de traducción en Facebook. Se llama Literary Translation. Y alguien me dijo que debería incluir ambas letras en inglés y en español para mostrar que es una canción para mantener el sabor de las letras originales, pero para dar una traducción allá para que los lectores puedan entender lo que está pasando. Y después de eso elegí para incluir una nota de pie, sí, es como, sí, no podría pensar en otra opción en este caso, pero si alguien tiene recomendaciones para evitar la nota de pie, estoy completamente abierto. Sí, me pareció genial esa elección y también en la siguiente, el hecho, por ejemplo, en español, tú dices, el poema dice, porque hoy somos el partido, estamos partidos, hemos partido, ¿no es cierto? Respecto al uso de este juego lingüístico que también se llama paranomasia, y en inglés se llama the pun, ¿verdad? Claro. Y el pun en inglés se utiliza mucho, mucho más que el caso del español. Es más léxico el caso inglés, en cambio en el caso español es más sintáctico. Y me pareció muy buena tu traducción también. Si nos puedes comentar un poco de ese, de esa parte de tu traducción. Claro. Es como, eso realmente era difícil y tenía suerte en el caso de este poema, porque partido, partidos, partido, party, partition, parted. También compartían una raza, un raíz latín, latino. Entonces, podría replicar un poquito los movimientos de las palabras allá. Entonces, básicamente jugaba con configuraciones diferentes, pero quería replicar el sonido de part, part, part. Y en inglés tenemos the parted, we've parted, we've partitioned, we've, um, the party. Sí, um, y realmente tenía suerte aquí, porque no siempre es posible para replicar más o menos, um, los juegos de las palabras. Pero, sí, fue el proceso para esto, pero en otros poemas yo he, básicamente no puedo replicar los juegos de palabras. Entonces, me gusta buscar otros lugares para incorporar mis propios juegos de palabras, um, para hacer alguna forma de equilibrio. Excelente. Y también marcaste esta, estas, estos fragmentos, David. ¿Qué, qué te gustaría compartir con nosotros? Claro. Um, let's see. De hecho, voy a hablar sobre Diosdaro Cabello, y esta parte realmente fue la parte más difícil del poema, um, porque hay, básicamente hubo dos cosas súper difíciles. Es, um, los juegos de palabras y contexto cultural, y Diosdaro Cabello es como, más o menos como el vicepresidente, o como el, con, el, en mediamente debajo de Maduro, en termos de poder en Venezuela. Y, también su, su, su nombre, Diosdaro Cabello, es como, literalmente, como, God-given hair. Um, y es irónico, es como, un poco chistoso, porque él no tiene mucho pelo, tampoco. Um, pero, sí, entonces, sí, fue, fue difícil, porque en español se dice, se arrancan y se comen los cabellos, cabello, aunque ese nombre ya ni se tranza, ni se trenza. Um, es, es, hecho, para una audiencia venezolana, básicamente, ah, porque cabello, en mediamente, es como, a mí es como, Mike Pence, es como, puedes decir, pero en una audiencia internacional, Maduro, sí, bien conocido, pero caballo, no tanto. Entonces, tenía, entonces, tenía, que incorporar algo que, en inglés se llama un stealth class, que es como, el proceso de introducir, algo contextual, que no está, explícitamente, en, el poema, en, el idioma, en el idioma, en el idioma, en la idioma original. Um, entonces, quería decir, Dios dado cabello, porque, quiero dar su nombre entero, para, hacer una lección de política, um, básicamente, a mis lectores. Ah, y, también, se, hay una dificilidad con, they pull out their God, give in hair, and eat it in rebellion. También, es como, quería mantener, como, como, el juego de palabras interlingual, bilingual, allá, y no es tan obvio, si no, si no conoces un poquito de español, pero, está allá, es un easter egg, um, para los que quieren leerlo, um, y sí, real, fue más o menos el proceso, fue, eso fue súper difícil. Sí, no, y, no, y lo, lograste muy bien. Muchas gracias. Y se arrancan, y se comen los cabellos, luego, el, el, corte del verso, cabello, para que no, eh, con la pausa, aunque ese nombre ya, ni se tranza, ni se trenza, y luego, nuevamente, la paranomasia, también, en el caso del español, y que acá conserva, aquí se vuelve más, aliterativo, que es, aliterativo, que se repite la B, en el caso del inglés, cannot be, berated, berated. Claro, como castigar. Claro, or, claro. Yeah, tranza, ni se trenza, es como, hay un sonido súper específico allá, y no podría utilizar el T, tranza, trenza, pero, berated, um, berated. Exactamente. Podría usar el T. Y, bueno, esperamos, eh, aprendimos mucho con este, estas secciones que, que nos marcaste de este poema Venceremos, y esperamos, eh, David, eh, que salga tu, pronto tu antología para que la podamos disfrutar. Gracias. Y, de nuevo, el poema es escrito por Sara Viloria, una poeta increíble que deberías leer. Sí, por supuesto, ahí la, la vamos a, a leer. Eh, bueno, en, en mi caso yo he trabajado con, eh, eh, partí un poco la traducción porque, eh, me tradujeron unos poemas míos al inglés, por Jessica Sequeira, ella es norteamericana, de origen, de su familia es hindú, y ella, eh, residió en Buenos Aires y en Santiago, trabajando, eh, muchas veces con la Fundación Neruda. Y, eh, luego, ella estaba en su proyecto poético que se llama, eh, Chacal Dorado, eh, Golden Jackal, y, acá vamos a revisar uno de los poemas, y elegí este poema porque, eh, tenemos, ¿cómo se llama esto? Un poema que, Kurt Folt, en el primer coloquio, habló de un poema sobre una grúa, de George Open. Entonces estamos haciendo un poco de eco con esa primera versión del, del coloquio. Básicamente, eh, eh, este poema lo tuve que, la traducción fue más bien por el lado más semántico, tuvo que ser un poco más literal, eh, no tanto por los juegos, eh, eh, de sonido, no es así, eh, y también era difícil en el sentido de que el gerundio no se acostumbra tanto en el discurso poético, en el texto poético, en español, mientras que el gerundio, en el caso del inglés, eh, recordemos que el gerundio en español es, por ejemplo, correr, eh, corriendo, ¿no es cierto? o escribiendo, mientras que el inglés, el gerundio se utiliza mucho en los textos poéticos. Y lo tuve que conservar, esa fue una, eh, fue una decisión, eh, de traducción. Entonces, eh, las primeras, eh, versos del poema dicen, Dentro de la mente una grúa funciona levantando cajas, Ahí tuve que recurrir al gerundio, bajándolas a otra parte, vaciando arena vieja, levantando productos que acaban de llegar. Ahí tuve que hacer una frase más larga, porque tenemos la partícula que, mientras que en inglés solo era just arrived. Y, eh, este poema, por ejemplo, la traducción, tuve que elegir, como tú muy bien lo decías, entre qué es lo que primaba más en el poema. Si era el lado como semántico de las imágenes, el lado sintáctico, o el lado fonético. Hay secciones en que eso es más, eh, o hay poema en que una de esas es más notoria que la otra. Pound ya lo había, ya lo habíamos conversado, pero él hablaba un poco de esos principios en la poesía y en la traducción. Y por eso había elegido este, este poema. Y lo interesante de Jessica es que escribe este poema, este libro en inglés, eh, y lo, lo decide también, eh, publicarlo en una editorial chilena, que sería una edición bilingüe, que no se acostumbra tanto que tu primer libro sea al tiro, que el, que el libro se edite al tiro bilingüe en traducción. Y que no, precisamente al tiro, que no sea solo en inglés, y que después se traduzca en otro libro al español. Lo cual es interesante para la escena local chilena, la escena literaria chilena. Y ella trabaja también con la inclusión de mitos, no en este poema, pero sí en, 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 en su trabajo. Lo cual también, eh, considero que, que es, que es interesante, y este entrecruzamiento entre las diferentes localidades y, 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 y regiones culturales. Y el otro poema que quería compartir es una traducción que tenemos que hacer para este taller de poesía. Y este es un poema de Robert Saudi, que es un poeta británico-inglés del romanticismo, que no era tan, él, en el ámbito inglés conocido, porque está con Worsworth Coleridge, Saudi está en la escuela del lago, pero en el ámbito hispánico no existen muchas traducciones de este poeta. Pero lo interesante de este poeta para, para el mundo latinoamericano, es que escribió muchos poemas sobre, y textos sobre las Américas. Es, particularmente, sobre los pueblos precolombinos. Escribió una historia del Brasil, unos relatos de Paraguay, una canción sobre los mapuches, y esta es una canción de los hurones, a un muerto, que es uno de los pueblos indígenas de Estados Unidos. La traducción, y esto es algo que quería conversar contigo, la tuve, la fui modernizando, puesto que estaba leyendo un poco la poesía de Borges, y como tiene este como estilo épico a veces, traté de imitarlo, porque hay ciertas similitudes en las palabras que utilizaban los dos. Y en la sintaxis, este, Robert Saudi, fue un lector de la Araucana del Silla, y en algunas partes, imito ese tipo de sintaxis. Y, de hecho, se inspiró mucho en la Araucana para uno de sus poemas. Y, por ejemplo, una de las dificultades que tuve era, por ejemplo, War, que está en el segundo verso de la versión en inglés, que tuve que ir a moverlo a otro verso, porque sonaba mal en, sonaba mal si lo repetía. Entonces dice, hermano, fuerte eras en la juventud. Ahí hice un cambio sintáctico porque teníamos en el inglés, brother, thou wert strong in youth. Es más flexible el español y sonaba mejor poniendo primero el adjetivo, y después el verbo, y después la oración. Hermano, valiente eras en la batalla. No lo puse en la guerra, sino que lo puse en la batalla. Y, al final, Receive the Calumet, que es una pipa, entonces tuve que explicarla, de pipa a calumet, sin una nota al pie. También no me gusta ocupar nota al pie, porque hay que modernizar un poco el poema para no tener que utilizar la nota al pie. Y después puse Blessed Heaven and Slept in Peace. Y esa oración, Slept in Peace, no sonaba bien en español para mí. Y ocupé como una versión parecida a la del silla, en paz dormido. Con un sustantivo y un participio. Algo que yo estoy viendo en este poema es, has estado un trabajo excelente de mantener al ritmo del original. Ah, muchas gracias. Sí, en serio, Bendito Cielo and Paz Dormido, Blessed Heaven and Slept in Peace. Es como casi lo mismo, en serio. Oh, gracias. Sí, ese sonaba mejor y es difícil, por ejemplo, que era un poco lo que te quería mostrar en la siguiente versión. When the evil spirit ceased thee, brother, we were sad at heart. El brother, el hermano, nunca sonó bien en el español. Entonces tuve que eliminarlo, porque hermano ya se había repetido muchas veces antes en el poema. Entonces, simplemente, cuando los espíritus malignos se apoderaron de ti, nosotros estábamos tristes de corazón. Lo simplifiqué y tuve que anular el brother, ¿no es cierto? Y el With Songs and Shouts and Cries, traté de hacer como una, como tú decías, como uno mismo, lo que quiere hacer en poesía, trasladarlo a veces en la traducción. Entonces ahí utilicé una asonancia con llantos y gritos y cantos. Llanto y canto, ¿no es cierto? Ahí hay una rima interna en ese verso y eso va generando más musicalidad, como tú decías. De hecho, esa línea creo que es un ejemplo excelente de las diferencias entre el inglés y el español, porque en inglés es como With Songs and Shouts and Cries. es muy hermánico, es muy como rítmico y fuerte, como With Songs and Shouts and Cries, pero es más como suave y tiene más música en español con llantos y gritos y cantos. Y creo que la diferencia allá es exactamente la diferencia entre español y inglés en términos del sonido y sintaxis y todo. Y también el hecho de que el inglés es una sílaba, Songs, Shouts, Cries, pero en español ahí tiene dos sílabas y el español tiende a tener más sílabas que el inglés. Claro. Ocurre mucho eso. Y en este, a veces cuestiones de, dice, Thy feet are sandals ready for the way. Tus sandalias están listas para la ruta. No había ningún verbo para usar sandalias, entonces simplemente tuve que cambiarlo al sustantivo y ruta me pareció un poco más concreto. Entonces eso lo elegí. Sandaliar. Claro, sandaliar. Sí. Y esta parte me pareció muy parecida a la poesía de Borges y traté un poco de imitarla en el final. Dice, esos labios están ahora silenciosos, las manos antes activas están rígidas, el fuerte brazo derecho cuelga suelto. También puede ser suelto cuelga el fuerte brazo derecho. Así que todavía ahí estoy tratando de ver cuál podría ser mejor. pero me gustaba que al final estuviera el adjetivo y antes tuviera el verbo. Así que eso es un poco una muestra de mi trabajo de traducción ahora, David. Qué bueno, gracias por compartir. Sí, no, gracias a ti también por todos los comentarios y nuestra conversación ha sido muy productiva y quiero ahora que nos finalizar un poco esta primera parte del conversatorio. Primero invitándolos a que este jueves 15 tendremos el video del poeta y payador Hugo González y el conversatorio sobre educación poética temprana con Alejandra del Río y Francisca Santibáñez el miércoles 21 para invitar a los auditores. Y ahora me gustaría tener tres preguntas del público para para que podamos compartirlas y conversarlas con David. Así que ahora voy a revisarlas y las contamos. Perfecto, acá tenemos una de las preguntas para ambos. ¿Cómo abordamos las diferentes tradiciones métricas del español y del inglés al traducir poesía? Esa es una de las preguntas. ¿Cómo abordamos las diferentes tradiciones métricas del español y del inglés al traducir poesía? Muy buena conclusión. no es así con el problema de la lengua germánica y la lengua y las lenguas romances. Una que es más silábica en español y otra que es más acentual como el inglés. ¿Cuál podría ser una manera en que la abordas David? Sí, es como a mí es como más un proceso de encontrar una forma parecida en inglés porque a veces no existe la forma o es diferente o algo así. Entonces me gusta me gusta no sé es como un proceso de buscar y escuchar y por ejemplo con las rimas siempre a veces no es fácil para incorporar las rimas porque en inglés por ejemplo hay menos rimas que español y entonces tengo que usar técnicas diferentes como casi rimas o literación o algo así y creo que algo que me ayudó bastante es la traducción de El infierno de Dante de Robert Pinsky porque es otro ejemplo de idioma romántica que está traducido por inglés y sí a veces las técnicas no son no puedes usar la misma técnica entonces tienes que encontrar algo diferente y yo he estudiado esto para lograr más herramientas para hacer algo parecido con el inglés y bueno es afortunadamente la mayoría de la poesía que yo estoy traduciendo es poesía más moderna entonces hay menos menos ritmo estructural que poesía más antigua pero es más o menos el proceso sí y en mi caso un poco he tenido que hacerme esta pregunta sobre todo con la traducción de Robert Saudi porque claramente hay una métrica y lo que he tratado precisamente cuesta rimar los versos del al español con el inglés porque no es igual y generalmente él no utiliza palabras que se derivan de de palabras del latín entonces ahí resulta más difícil pero lo que yo he tratado de hacer es generar asonancias rimas internas o aliteraciones o repeticiones que hacen un poco que el género de la balada o de la canción en Saudi siga siga sobreviviendo desde la con la traducción en cierto sentido lo que nos dijo Jeffrey en el seminario fue bien interesante él nos dijo que el el pentámetro yámbico del inglés se parece mucho a veces al endecasílabo y a otra estructura alejandrina al alejandrino del español entonces no es tan difícil pero a veces no suena tan natural si uno traduce el inglés y solo utiliza palabras derivadas del latín suena muy poco natural para la audiencia de que hablante del inglés exacto es como casi un proceso de encontrar alguna alguna forma para para que las palabras respiren básicamente esto muy 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 bella la la imagen de la que las palabras respiren si la palabra como una sobrevida y tenemos la siguiente pregunta que es en qué medida muy buena pregunta en qué medida el traductor se vuelve un coautor del poema y es una pregunta que la quería mencionar antes de antes de que habláramos de nuestros proyectos pero qué bueno que esta pregunta nos hizo recordar este problema de el el traductor un mediador o también un coautor del poema ¿cuáles son tus ideas David? Oh no sé no quiero ofender a nadie es algo difícil porque en algún sentido como el traductor no es el autor y en otro sentido el autor es el autor es es como no sé es como una existencia entre ambos en una en un sentido raro no sé es como porque obviamente el poema no podría existir sin sin el autor original pero básicamente una traducción buena no es una traducción es una es un poema bueno en su propio idioma entonces es como algo difícil para navegar porque personalmente no quiero tracionar el poeta o la poeta original pero tengo que hacer un poema bueno en mi propio idioma entonces sí es como es un proceso de navegación y creo que no hay no hay una respuesta real es como me gusta examinarlo caso a caso y dependiente de la voz del poeta y sí a veces tengo que usar más libertad a veces puedo ser más tradicional y eso me gusta mucho esa idea también de la que va a depender y hay un cierto grado de fidelidad o de libertad que una de las antítesis de la traducción o de la teoría de la traducción cuán fiel es el texto del original o cuán libre es del texto original la traducción que hacemos y yo creo que en el caso del poema que yo hice la traducción que hice de Jessica fue un poema en que fui más fiel al original en el sentido de que me fijé más en la imagen como estaba construido pero en el caso de Saudi tuve que hacer más elecciones y a veces esas elecciones estaban contaminadas por otras escrituras que estaba leyendo en ese tiempo y ahí pienso que ese mayor grado de libertad da mayor sentido como hacer otro creador con el autor que uno está traduciendo y ese es un problema clave en la teoría de la traducción y en la práctica de la traducción este problema es si somos autores o somos coautores o somos medias y me gustó mucho y creo que es una buena manera para cerrar este conversatorio cuando hablaste de entre las lenguas y un poco la metáfora de esta sección de hoy día que es entre dos orillas así que te agradecemos mucho David por haber participado en este conversatorio si gracias a ti gracias por invitarme y gracias a Nelson y Álvaro y la Universidad de Chile en serio me siento tan honrado sí por supuesto David y agradecemos mucho a Álvaro a la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile volver a casa a pesar de que estamos en línea yo me formé allá siento mucho cariño por mi facultad y este video como los anteriores de Rosa Betty Muñoz de Barta Villar y de la profesora Alicia Salomona ya están dentro de la facultad y del coloquio en las páginas web y en Facebook y en YouTube para que ustedes lo puedan revisitar y seguir participando en las actividades de este coloquio al mismo tiempo recordar que nos quedan dos nos quedan altas actividades y entre ellas las más cercanas son el video del poeta y payador Hugo González este jueves 15 y el conversatorio sobre educación poética temprana con Alejandra del Río y Francisca Santibáñez el miércoles 21 esperamos que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros esta actividad con David y nos despedimos y agradecemos a Álvaro la facultad de filosofía de humanidades a ustedes nuestro público y nos vemos en prontamente en otra en otro evento muchas gracias muchas gracias hasta luego chao chao chau chau